Música Hey chavales, aquí estamos de regreso con la carga de software de este Kudae A250 que tiene Android 8 Y pongan atención chavales porque se hace con NSK y va de la siguiente manera Abrimos la aplicación de NSK Damos Open Scat File Seleccionamos el Scatter que es una copia que realizó mi colega Eric Gómez Después de que se carguen los archivos solo clicaremos en Flash Filmware Y bueno pues obviamente si tienen los drivers instalados en MTQA No tendrán ningún problema en la detección del teléfono Solo conectamos apagado y el programa comenzará la magia como pueden ver aquí Primero la barra se pone en rojo sangre Eso significa que le estoy inyectando el ADN necesario para que el teléfono inicie Bueno empiece a repararse chavales Aquí está ya ha empezado el proceso y esa es la velocidad normal Yo lo voy a poner en Max Speed a toda velocidad a 20x Para que vean como se termina el software y como se ve cuando se carga por completo Aquí ya va el 99% y 100% chavales Aquí ya ha terminado la carga de software Vean el administrador que desconecta el teléfono Bueno el driver desaparece Y ya pueden quitar el teléfono y pues encenderlo chavales Y ya con eso lo reviven Y chavales ya por último después de cargar el software Les recomiendo que le den reset al teléfono con teclas presionando power y volumen arriba Cuando les muestre esa pantallita con esas letras Sueltan los botones y los enviará a este menú Nos iremos a Dato Factory Seleccionamos con Power Yes Y borramos todo También borren las particiones Y bueno así estará más que mejor el teléfono Y ahora si los dejo en cámara rápida con el encendido Después de revivir este teléfono Chinese Gracias a mi colega Eric Gómez Que nos ha enviado este vídeo Bien chavales no me despido Sin antes enviarle un gran saludo a todos los español fan Que están al pendiente de los vídeos En el vídeo pasado Senzel fue el number one Quien estuvo despierto de madrugada para comentar Dice te tardaste chaval te esperaba a las 2M pero ya te tardé Fuiste al bar Eh si chaval de hecho me estaba echando unas chelas Ah tutoriales Android Seyer también Que siempre está al pendiente Mi colega que también tiene un canal Armandito de 58 Bro What the fuck Armandito de 5803 También un gran saludo bro Francisco Gabriel Llanes Rangel Ya también español fan Tiene 5 corazones Julio César Valle Samarripa Dice la contraseña chaval Oh creo que si fueras español fan La sabrías Ya que tiene la misma que otros vídeos Y luego otro dice Yochef Morales Excelente españolete Sen zapatero Eh amigo Pablo Murillo A mi baby Matt London Que andaba muy triste Porque se le desmadró la laptop Que mal chaval Espero la hayas recuperado Francisco Morales Daniel Pérez Pérez Saludos desde Tapa ¿Desde Tapa? ¿Dónde es Tapa? Frankie Rivers MX 2018 Dice Gracias por su aporte Ok así fue el colega Que le recomendé El canal de Zaparte Vax Con Gibran Que próximamente Ya estará en curso Y claro que no me invita Porque pues Pro Master Y chavales Por mi parte Ha sido todo Yo los dejo Y nos vemos En la próxima ¡Vamos! 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 Gracias.